El emotivo festejo de cumpleaños de Baltasar, el hijo de Paula Chávez El emotivo festejo de cumpleaños de Baltasar, el hijo de Paula Chávez Número 2 de su hijo menor, Baltasar La joven pareja eligió hacer una celebración al estilo hippie chic en una quinta al aire libre Y se fue un cumple más. Lleno de amor y alegría con familia y amigos, escribió la modelo en una foto donde se la ve rodeada de los pequeños invitados mientras sostienen unos globos al atardecer. Hoy, Paula compartió imágenes súper lindas de cuando le cantaban el feliz cumpleaños. La decoración del evento era de tiernos avioncitos rojos perdidos entre las nubes, brújulas, valijas más todo lo que se pueda relacionar a viajes. Aunque festejaron el cumpleaños este fin de semana, Baltasar cumplió los dos añitos el martes pasado. Recuerdo cada segundo desde el primer día que te sentí. Llegaste en el momento justo en el que te necesitaba. Me contuviste y me alentaste a sentirte con calma. . Nació una nueva mujer con tu nacimiento bebito, nacimos juntos con mucha fuerza, escribió la conductora ese día en su cuenta de Instagram. . Llegaste para enseñarme tanto. . Me explota el corazón de tenerlos heche deseo que seas el más feliz y sano del mundo. . Que sigas haciéndole hoy descubriendo el mundo, aunque no demos más de perseguirte. . ¡Feliz cumple Valde te amo!, cerro. . Este día, además, Paul le preparó una torta a su pequeñín que no le salió muy linda. . . . De hecho, su marido la cargó a través de las redes. . . ¡Feliz cumple! . 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 Gracias por ver el video.